Como sobrevivir Como calmar mi ser Como seguir sin ti Como saltar sin ver Con ese adiós tan salvaje y cruel Me deshojaste la piel No hay eternidad, el final se quedó Y un desierto es mi corazón Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me tierras Pero hoy te vas y no hay vuelca atrás Que habrá después de ti Más de estas lágrimas Si hasta la luvia en el jardín Toca música sin fin Solía y trágica Hoy de rodillas te pido a Dios Que por el bien de los dos Algo en tu pecho se quiebre algo vil A este loco que se muere de amor Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me tierras Pero hoy te vas y no hay vuelta atrás Pero hoy te vas y no hay vuelta atrás Si regresaras por mi corazón Juego y furia de un volcán Que no sé apagar Como olvido que fui Esclavo de ti Ya no puedo más Ay, si volvieras a mi vida Si volvieras Si regresaras por mi Sería feliz otra vez Pero hoy te vas y no hay vuelta atrás No se crushas Si regresas a mi vida ¿Has joinaste? Eso es Que regresas Novo 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 ¿E collects U Gracias por ver el video